Buenas tardes, seguidos parlamentarios, parlamentarias, vamos a iniciar. Aprovecho de informar a los diputados que están en la parte de arriba, por favor, pueden incorporarse en la parte de abajo, en los curules de abajo. Ciudadana Secretaria, sírvase de informarse al quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sírvase de la lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 16 de mayo del 2023. Acta número 25. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria María Alejandra Hernández, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 11 de mayo del 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Disculpe, querida subsecretaria, compañero diputado, compañera diputada, diputado Correa, vamos a permitir, permitirnos escuchar la lectura del acta por parte de la subsecretaria. Continúe, subsecretaria. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Comisión Mixta, encargada de elaborar el informe para la segunda discusión del proyecto de ley para la protección de los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades en el extranjero, mediante la cual remitió el referido proyecto de ley y solicitó la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Sometida a votación, resultó aprobada. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a la diputada Luisa González y al diputado Ezequiel Pérez y John de Silva. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley para la protección de los activos, derechos e intereses de la República y sus entidades en el extranjero. El presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes. Una vez culminado el articulado, el presidente sometió a votación el proyecto de ley, resultando aprobado por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó su remisión al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Punto número dos del orden del día. Proyecto de acuerdo con motivo del Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El presidente otorgó el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa y a la diputada Victoria Mata. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Esto es el acta ciudadano primer vicepresidente. En consideración, los honorables diputados y las honorables diputadas que estén de acuerdo en aprobar el acta leída por la ciudadana subsecretaria, sílvanse indicarlo con la señal de costumbre. Aprobada. Ciudadana secretaria, sílvanse dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto, ciudadano, primero vicepresidente. En cuenta. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Esto de la cuenta, ciudadano, primero vicepresidente. Se abren puntos de información. Tiene la palabra la diputada Rudy Puerta. Buenas tardes. Saludar a nuestra junta directiva, compañero diputado Pedro Infante, primer vicepresidente, a nuestra compañera segunda vicepresidenta América Pérez, a mis colegas diputados y diputadas, y bueno, a todo el pueblo de Venezuela. El día de hoy conmemoramos dos años de la siembra de nuestro general del pueblo, Jorge Luis García Carneiro, el general de la lealtad, el general del pueblo de La Guaira. Para mí es un orgullo, bueno, presentar este punto de información como guaireña que soy, puesto que hablar de García Carneiro, de ese hombre humilde de la parroquia El Valle, quien entregó su vida al servicio del pueblo, y que en los momentos de coyuntura más difíciles que vivió esta patria venezolana, demostró qué tan leal puede ser un soldado patriota, un soldado que viene de las bases, y qué tan leal y el estirpe que tiene el pueblo venezolano para seguir resistiendo y para seguir avanzando en revolución. Desde, bueno, su carrera militar, con todos los méritos y honores que obtuvo a lo largo de su carrera, luego, como esa fase noble de lealtad y de amor a su pueblo, en ser uno de los pioneros de la misión negripólita, uno de los programas más extraordinarios que tiene la revolución bolivariana en el rescate de hombres y mujeres de la calle, pero que con amor, muy a pesar de su investidura militar, lo veíamos en las calles recorriendo junto al pueblo, rescatando a estas personas de la indigencia, haciendo cumplir la palabra de nuestro comandante Chávez de tener una revolución humanista para el pueblo y por el pueblo. Luego de esto, bueno, fue nuestro gobernador del estado La Guaira, al cual le agradecemos haber rescatado el gentilicio guaireño y haber hecho de La Guaira la mejor vitrina de gestión de gobierno para todo el país de Venezuela y más allá de nuestras fronteras. La Guaira hoy por hoy es referencia de gerencia, de política y de trabajo gracias al general García Carneiro, nuestro general del pueblo. Y con él, agradecerle al pueblo de La Guaira por lo que hoy por hoy somos, un pueblo aguerrido, un pueblo que se identifica guaireño y guaireña y que donde nos paremos siempre tendremos adelante el legado del general Jorge Luis García Carneiro. Bien lo decía nuestro presidente Nicolás Maduro en su velatorio hace dos años ya, muy conmovido por esta situación, que fue uno de los mejores gobernadores que ha tenido este país. Y para ello pido un fuerte aplauso, orgullosa de ser del estado La Guaira y de que nuestro pueblo haya tenido esa calidad de gobernante, que además es ejemplo para nosotros como jóvenes y para las generaciones futuras. Muchísimas gracias. Gracias, querida diputada, honor y gloria al general en jefe Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado La Guaira. Quiero dejar ahora en el uso de la palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Vicepresidentes, diputadas, diputados, dentro de unas pocas horas, el 25 de mayo, se va a cumplir el 210 aniversario de la batalla de alto de los bodos. Posiblemente buena parte de los parlamentarios que están aquí no conozcan ni siquiera lo que significó esta batalla en la historia de Venezuela. Seguramente los orientales, los que estamos hermanados como Naga, sí la recordamos y la valoramos. En 1813, Maturín resistió durante cinco ocasiones las andanadas realistas. Al frente, el general Piar y el general Azcube impidieron que tropas superiores tomaran la ciudad, que desde entonces recogió el lema resistió con valores. Pero la batalla de alto de los bodos se caracterizó por tres aspectos importantes. El primero que destacamos es la superior cantidad en armas y en soldados de la fuerza del Rey de España al frente, el propio Capitán General Domingo Monteverde. Más de 2.000 soldados, los ejércitos de Monteverde, bien armados, bien equipados, se enfrentaron a sólo 300 hombres y mujeres de infantería y unos 150 de caballería. El segundo elemento importante que destaco es la participación de las mujeres. Esa batalla de alto de los bodos fue la primera en la historia de la naciente república donde las mujeres tuvieron un papel decisivo. La batería de mujeres compuesta por un número importante de mujeres del hoy Estado Morada al frente. Juana Ramírez, la avanzadora, fueron en buena medida responsables del triunfo de las armas patriotas. Pero no solamente la participación de las mujeres. Queremos destacar también la participación de un grupo importante de hombres y mujeres de nuestros pueblos originarios al frente del cacique Guanaguaney. La caída de la Primera República, capitulada en San Mateo en 1812, si llegamos a analizar en detalle podemos concluir que fue producto de la desconexión entre quienes promovieron, promovieron la independencia y los sectores populares. Fue una primera república marcada por las élites. La segunda república que nace en Guiria y en La Grita, con la campaña de Oriente, con Mariño y en La Grita, con la campaña envirable, logró ir progresivamente incorporando al pueblo llano. Y en alto de los godos, por primera vez, el proceso de independencia se marcó de pueblo. Con las mujeres, con los hombres humildes, con los indígenas. Y eso queremos destacarlo hoy. Que esa batalla cambió de alguna manera el ritmo de la guerra. Empezaron a ganar los ejércitos patriotas y empezaron a ganar, reitero, gracias a las mujeres, gracias a los aborígenes, gracias a los sectores populares que se incorporaron. Quiero entonces recordar ese hecho que pocas veces se reconoce fuera de las fronteras regionales y hacer dos sugerencias. Que el presidente encargado o la junta directiva tendrán bien decidir si la aceptan. La primera es que podamos enviar a los actos que con seguridad va a hacer el gobierno de Monaga, la alcaldía de Maturín, el próximo jueves, una representación de diputados para que en nombre de la Asamblea Nacional se hagan presentes en los actos de celebración del 200 día aniversario. Y la segunda sugerencia es que también una representación de diputados y de diputadas puedan colocar una ofrenda floral en el sitio de descanso de Juana Ramírez en el Panteón Nacional, donde hace algunos años atrás fue trasladado. Recordemos entonces la batalla de alto de los godos, la primera donde el pueblo, las mujeres y nuestros aborígenes participaron con verdadero fervor patriótico. Muchísimas gracias. Sobre este tema quiere dar una opinión la diputada Mareli Pérez. Gracias, presidente. ¡Viva Juana Ramírez la avanzadora y su batería de mujeres! ¡Honor y gloria a las mujeres y los hombres patriotas que participaron en esa batalla liberadora, emancipadora! Nos sentimos sumamente orgullosos de rendirle homenaje a esa batería de mujeres. Indudablemente que estamos reviviendo lo que fue el heroísmo de nuestros patriotas en su lucha por tener patria soberana, patria libre y soberana. Y que en ellas hayan participado un grupo de campesinas, un grupo de mujeres que incluso venían de ser tratadas como esclavas. Imagínense lo que eso significó para ese momento y lo que debe significar para nosotras y nosotros el ejemplo de Juana Ramírez la avanzadora, su batería de mujeres y todos quienes participaron en la batalla de alto de los godos. Queremos, indudablemente, que hoy en esta Asamblea Nacional se sienta ese espíritu emancipador, se sienta ese espíritu libertario de campesinas que organizadas como batería de mujeres, vean el nombre, batería de mujeres, se lanzaron a la guerra, a la batalla, para tener patria emancipada. Por eso, de verdad, nos tenemos que, nosotras y nosotros, como voceros y voceras del pueblo de Venezuela, expresar nuestra alegría, expresar nuestro orgullo, expresar realmente nuestro sentimiento patrio con el ejemplo que nos diera Juana Ramírez la avanzadora y su batería de mujeres y los compatriotas que acompañaron a ese heroico acto. De ahí, compatriotas, que pido de pie un aplauso al heroísmo de Juana Ramírez la avanzadora y las mujeres que la acompañaron en esa gente patria, en ese momento histórico de que se trataba de construir república emancipada, que se trataba de construir realmente la Venezuela que hoy vivimos, libre, democrática, con protagonismo patriótico en nuestro pueblo. Juana Ramírez la avanzadora venía de ser una mujer esclavizada. Tiempo que vía diputada. Y en ese sentido nos debemos de sentir de verdad llenos y llenas de orgullo en que una campesina, una mujer esclavizada, fuera capaz en esa época de reunir mujeres nada más ni nada menos que por un acto heroico como defender la patria. Un acto heroico como construir patria emancipada. Por eso, ¡viva Juana Ramírez la avanzadora y la batería de mujeres y los hombres que acompañaron a esa lucha emancipatoria por la Venezuela que hoy tenemos! Gracias, compatriotas. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, querida diputada Marielis Pérez. Tiene la palabra el diputado Rodolfo Serpa. Bueno, buenas tardes, hermanos de la Junta Directiva, diputado Pedro Infante, diputada América Pérez y a todos nuestros hermanos diputados y diputadas. Bueno, seguimos hablando de historia. Hoy también se cumple, hoy, 23 de mayo de 1813, se cumplen 210 años de la llegada de Bolívar a Mérida y donde el pueblo noble de Mérida le conceden el título de libertador al brigadier Bolívar. Hoy nos sentimos orgullosos de representar nuestra bancada de Mérida, de todos los diputados, decirles que hoy, en esta fecha icónica para el pueblo de Mérida, para el pueblo de Venezuela, sigue en nuestro pensamiento, en nuestra lucha, al igual que los merideños que le dieron el título de libertador a Bolívar, sigue nuestra lucha en esa campaña admirable. Nombraron la parte de Oriente y nos corresponde a nosotros reconocer la parte del pueblo andino, de todo el occidente, de Mérida, de las provincias de Varinas, de Trujillo y de la misma Caracas, donde llegamos victoriosos en la campaña admirable. Hoy queremos decirle a todo el país que desde el pueblo de Mérida, en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro, del gobernador Jason Guzmán, se ha desarrollado durante los días 21, 22 y hoy 23 de mayo, el Congreso de Historia, donde han participado historiadores, donde han participado cronistas, diputados también, para reconocer el gran valor que se le ha dado a la historia de nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy nosotros queremos expresar, no sólo en esa gesta emancipadora histórica de hace 210 años, decirle al mundo, decirle al país, que hoy desde Mérida y desde Venezuela, reconocemos en ese mismo esfuerzo el valor que tuvo Bolívar, que es el mismo valor que le hemos dado los venezolanos en esta lucha permanente, icónica, durante los tiempos que nos han llevado a garantizar la independencia nacional. Gracias a nuestros hermanos de la Junta Directiva, por reconocer el esfuerzo que ha hecho el pueblo de Mérida y el esfuerzo que ha hecho el pueblo de Venezuela en reconocer nuestra historia. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la patria! Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Rodolfo Serpa. Tiene la palabra la diputada Noliu Rodríguez. Buenas tardes a nuestra Junta Directiva, a los colegas parlamentarios, bueno, y en especial a todo el pueblo que nos escucha, al pueblo cogedeño al cual vengo y soy electa diputada. Quise tomar este derecho de palabra para solicitar que se realice una investigación sobre los recursos que están siendo enviados por el Ejecutivo Nacional hacia el Estado Cogedes, específicamente por el Consejo Federal de Gobierno. Si bien es cierto, existe un Consejo Estatal de Planificación que debe ser convocado para ser distribuidos estos recursos, para ser ejecutados estos recursos para el pueblo cogedeño, esto no ha ocurrido. Ya vamos a terminar el segundo trimestre del año y no se ha convocado ni siquiera la primera vez al Consejo Estatal de Planificación del Estado Cogedes y de ello pueden dar fe los tres diputados que son miembros de ese Consejo y que son diputados de esta Asamblea Nacional. Es por eso que solicito a que esta Asamblea Nacional, que le corresponde hacer control político, realice una investigación sobre la distribución de estos recursos. También es cierto que de una u otra manera, en los consejos locales de planificación en los municipios, los alcaldes de derecha se pagan y se dan el vuelto, colocan los consejos locales de planificación a su conveniencia, pretenden excluir a los miembros del Poder Popular, a los comuneros, a las comuneras, a los miembros de los consejos comunales y de una u otra forma, los miembros de estas instancias de organización territorial han venido denunciando lo que viene ocurriendo en el Estado Cogedes y desde la distribución de los recursos que hace un esfuerzo titánico el presidente Nicolás Maduro para que llegue a cada uno de los estados. Y hoy, bueno, no sabemos en qué se están distribuyendo los recursos de Cogedes y si bien es cierto, hay una mayoría en el Consejo Legislativo del Estado Cogedes por parte de la derecha venezolana, pues las sesiones que se convocan en esta instancia parlamentaria son sesiones secretas, donde solo participa un grupo y los parlamentarios del Gran Polo Patriótico no son convocados. Por eso solicito a esta Asamblea Nacional a que se haga no solo se realice una investigación, sino que también podamos también investigar y verificar sobre lo que se presenta a hacer con la reforma de la Constitución del Estado Cogedes. Si bien es cierto, nosotros venimos trabajando sobre la aprobación de las leyes del Poder Popular y pretenden derogar no solamente la participación del Poder Popular, la transferencia de competencia del gobierno regional hacia el Poder Popular, sino que pretenden abortar toda la participación de nuestro pueblo y, por supuesto, el hecho de que nuestro pueblo pueda saber dónde están sus recursos. Finalmente, solicitarle a los gobernantes del Estado Cogedes de derecha que cada vez que hay un problema, lo que hacen es echarle la culpa al presidente Nicolás Maduro y al gobierno nacional. El pueblo los eligió para que gobiernen y para que resuelvan los problemas. Dedíquense a gobernar y no a echarle la culpa a quien sí está mandando recursos para coger. Es todo, ciudadano vicepresidente. Muchísimas gracias por el punto de información. Gracias, diputada Noliu Rodríguez. Voy a pedirle a la Comisión de Contraloría que mañana en su sesión de Comisión Permanente recibamos a la diputada Noliu Rodríguez y como hay algunos diputados de la oposición que quieren conversar sobre este tema que participen mañana en esa comisión y revisemos el tema mañana ahí y después ustedes nos presentan el jueves un informe presidente, vicepresidente, junta directiva de la Comisión Permanente de Contraloría. Tiene la palabra el diputado Carlos Melo. Hola, buena tarde, estimado vicepresidente y la vicepresidenta América Pérez. Quería tocar un tema que tiene que ver con la gasolina. Hace unos días el presidente Nicolás Maduro le daba de plazo a los que controlan la distribución del gas tres meses para resolver el problema. Eso lo decía el presidente Nicolás Maduro. Me parece interesante, me parece de una forma lógica por parte del presidente pero que quería plantear yo lo que llaman las bombas de gasolina subsidiadas que la cifra exactamente no se sabe cuántas son son setecientas y tantas bombas y los usuarios son varios decenas de miles varios decenas de miles del chavismo y de la oposición todos los usuarios, entre ellos yo que somos usuarios del servicio del subsidio a la gasolina que son 120 litros recibimos ese bono que es un bono que si usted lo valora al precio real son como 1530 bolívares mensuales a todo aquel que recibe el subsidio de los 120 bolívares. Ese es el precio real. Pero ¿qué está sucediendo allí? Yo le tomo la palabra a Pedro Carreño. Pedro Carreño decía el otro día vamos contra todos los corruptos eso decía Pedro, ¿verdad Pedro? En una de sus intervenciones y yo creo que debe hacer eso ir contra todos los corruptos pero los corruptos de cualquier tamaño los corruptos que se agarran 10 mil o 20 mil o los corruptos que convierten un subsidio a la gasolina es un verdadero desastre y se los explico por cada persona que le corresponde pasar en una bomba subsidiada que es el estudio que hicimos cuatro entran coleados y luego pasa uno si a usted le toca entrar hoy ya usted sabe que cuatro entraron pero ¿por qué entraron esos cuatro? porque es que la corrupción es una cosa creativa perversa audaz la corrupción la corrupción de cualquier nivel porque si tú cobras al que no le toca en litros de gasolina para que pase antes que otro es corrupción si tú le cobras 10 dólares es corrupción si tú le cobras por cualquier beneficio particular que se dé en la bomba es corrupción entonces se genera se genera una situación en la cual todos somos afectados yo no estoy abogando aquí por un sector en especial estoy abogando por todo aquello que inclusive de alguna manera subsisten trabajando con su vehículo o con su moto etcétera, etcétera entonces ¿qué está pasando? yo creo que de alguna manera directivos y colegas parlamentarios la Comisión de Contraloría y la Comisión de Energía y Petróleo deben de asumir este problema porque no es poca cosa lo que sucede todos los días en una bomba donde se manejan tiques que te los dan que no saben de dónde salieron donde hay sumatorias de litros de gasolina que va dejando cada quien que en ese momento pidió 40 litros y entraron 38 no vayan a creer que ustedes que yo dejan esos 2 litros sueltos eso los van sumando y al final de la tarde se da un proceso de negociación bueno esa corrupción la vivo yo aquí yo he hecho gasolina ahí en Lebrun cerca de Petare que a veces he hecho en Catia donde es más fácil echar gasolina por lo menos para mí y un minuto diputado y hago mi cola y hago mi cola y en todas partes tenemos la misma situación no quiero imaginar yo no he hecho gasolina allá en Apure ni en Táchira ni en Azuate pero me imagino que la misma el mismo proceso de corrupción colega se viene dando entonces planteo formalmente que estas comisiones abran un proceso de investigación inviten amablemente a los funcionarios que tienen que ver con el este tema en particular y veamos como resolverlo y como mejorar un servicio que creo en verdad que es básico creo que es un subsidio importante para la ciudadanía gracias presidente vicepresidente gracias diputado le voy a pedir que construyamos una propuesta concreta y por favor la llevemos a la comisión de energía y petróleo y evaluemos de esa comisión lo conducente para hacer articulación con el ministerio de petróleo y PDVSA tiene la palabra la diputada y segunda vicepresidenta América Pérez buenas tardes vicepresidente buenas tardes colegas parlamentarios y parlamentarias y buenas tardes al pueblo de Venezuela en esta oportunidad solicitamos este derecho de palabra para presentar a esta plenaria y al pueblo venezolano el informe presentado por Venezuela el día 18 de mayo en la ciudad de Ginebra donde una delegación venezolana de alto nivel representantes de cada uno de los poderes públicos nacionales fuimos hasta allá a presentar el informe el noveno informe ante la CEDAO la CEDAO es un organismo de la ONU el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer que es un órgano integrado por expertos y expertas que tienen como función supervisar la aplicación de esta convención en cada uno de los países partes y en esta oportunidad nuestra asamblea nacional estuvo presente y pudo dar parte allí en este espacio de los grandes logros que nosotros y nosotras hemos construido en materia de igualdad de género y de no discriminación la República Bolivariana de Venezuela ratificó este convenio en el año 1983 y asumió la responsabilidad de presentar informes y es importante destacar que lo hicimos de manera voluntaria porque así se manejan este tipo de informes este año nosotros elevamos las grandes dimensiones en las cuales nosotros hemos legislado en materia de igualdad de género este año también en este informe se logró presentar los grandes avances que ha tenido el gobierno bolivariano en materia de defensa de los derechos de la mujer porque para la revolución bolivariana y para este parlamento la mujer está en el centro de nuestro debate la mujer está al frente y en vanguardia y en resistencia creativa ante las dificultades y ante el bloqueo es importante que esta plenaria conozca que este comité reconoció el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en las mujeres venezolanas y eso compañeros y compañeras es una gran victoria porque allí la verdad de Venezuela llevada y elevada por mujeres de cada uno de los poderes en este espacio también es importante hablar que precisamente este comité le enviaba a esta plenaria de diputados y diputadas una enorme felicitación porque a partir del 2021 hemos visto grandes avances en materia legislativa y eso es gracias al trabajo de cada uno de nosotros en esta área de verdad compañeros y compañeras que hay que hablar de grandes cosas que hemos logrado y que llevamos la voz del Parlamento Nacional pero también de los retos y desafíos que tenemos en materia de igualdad de género y no discriminación hacíamos una mención importantísima y era la instalación de la red de parlamentarias venezolanas que hacíamos hace algunas semanas aquí y cómo se transversaliza la política de género la política de igualdad no solamente en el Parlamento Nacional sino en cada uno de los espacios donde hay mujeres legislando por eso el reconocimiento compañera Asia reconocimiento para las mujeres parlamentarias porque son ustedes por supuesto las principales promotoras de las políticas de igualdad de género no discriminación y reconocimiento de los derechos de todos y todas tenemos grandes retos y desafíos adelante pero vamos en buen pie muchísimas gracias presidente gracias querida diputada segunda vicepresidenta por esa información deban el uso la palabra al diputado Pedro Carreño junto a directiva colegas parlamentarios el día 10 de mayo en Azerbaiyán se conmemoró el centenario del natalicio de su líder Heidam Alijep en dicha conmemoración se llevó a cabo una sesión especial del Millic Magilix llámese Parlamento de Azerbaiyán y fue invitado el camarada Jorge Rodríguez en su condición de presidente ante la situación de no poder asistir fuimos designados en representación de esta asamblea de esta asamblea nacional el colega diputado Jesús Faría y mi persona el 16 como estaba previsto 16 de mayo se efectuó la plenaria y presentamos en un derecho de palabra desde la tribuna de oradores la felicitación al pueblo al parlamento y al gobierno Azerbaiyán por tan magna fecha en nombre del pueblo venezolano del parlamento venezolano y del compañero presidente Nicolás Maduro Moro además tuvimos la oportunidad de consignar una comunicación rubricada por el compañero presidente Jorge Rodríguez y el día 16 aprovechamos entonces para realizar reuniones bilaterales la primera reunión se hizo con el primer vicepresidente del Milín Magyili parlamento de Azerbaiyán el diputado Ali Hussein Gini en nombre de la presidenta del parlamento la diputada Sachiva Gaffaroba sobre dicha reunión se trató como tema central la necesidad de estrechar los nexos y lazos de amistad es un país petrolero y gasífero teniendo las mismas potencialidades que nuestra patria también tiene las mismas amenazas y lo que produce lo que procede allí lo conducente es que estrechemos los lazos de amistad para trabajar de manera mancomunada estos asuntos concurrentes luego sostuvimos una reunión con la diputada Tamán Jafaroba quien es la jefa del grupo de amistad parlamentario del Milín Magyili con la asamblea nacional de Venezuela y de dicha reunión surgió una agenda conjunta de trabajo que trasciende hasta el mes de octubre de este año donde vendrán los diputados acervallanos a trabajar de manera conjunta con el grupo de amistad Venezuela acervallán y en dicho parlamento también se efectuó la reunión con el primer vicepresidente del comité los comités allá son las comisiones permanentes aquí de economía política industria y emprendimiento estableciendo allí un abanico de opciones para el intercambio comercial de Venezuela acervallán se les explicó que esa política no le compete a los grupos de amistad parlamentario porque es materia constitucional reservada al poder ejecutivo pero que el grupo de amistad del parlamento venezolano con el parlamento de acervallán articulará sus mejores esfuerzos en procura de profundizar en ello y luego el día jueves 18 sostuvimos una visita reunión de trabajo con la universidad de las lenguas después de la reunión con el ciudadano rector tuvimos la oportunidad de compartir con más de 120 jóvenes que estudian la cátedra de español compartimos nuestras realidades y de allí surgió la feliz iniciativa de firmar un convenio de esta universidad de las lenguas con una universidad venezolana de manera tal de que se imparta en Venezuela la cátedra del idioma acervallano y el intercambio trascienda que vengan estos muchachos que hablan perfectamente español dar la clase del idioma en Venezuela y los venezolanos de esta cátedra vayan hasta allá para trascender un minuto diputado concluyo para trascender al ámbito cultural incluso para la traducción de libros bibliografía de historia de tradición de manera tal de que nosotros logremos a pesar de la distancia geográfica que nos separa por tener intereses comunes desde este cálido y amoroso Caribe suramericano estender nuestros brazos hasta la ribera del mar Caspio y que nuestras naciones trabajen esta materia conjunta y sería una tarea fundamental de este parlamento en función de ello colega primer vicepresidente rendimos el informe el cual suscribiremos por secretaría de manera epistolar para que se empiece el trabajo de todas maneras en este equipo de trabajo nos acompañó el diputado Jesús Faría quien a la sazón fungirá como vicepresidente de este grupo de amistad y tomó pormenorizadas notas de los asuntos que se van a trabajar es todo junta directiva colegas diputados y diputadas gracias diputado Pedro Carreño quiero pedirle a la diputada y segunda vicepresidenta América Pérez que se reúna mañana mismo con los diputados Jesús Faría y Pedro Carreño a la sazón de revisar establecer y a designar el grupo de amistad con Azerbaiyán felicidades por el trabajo tiene la palabra el diputado William Hill Sí, buena tarde señor vicepresidente junta directiva colegas diputados hemos pedido este punto de información porque el día viernes 19 de mayo se cumplió un año del lanzamiento de ese poderoso instrumento llamado el 1x10 para el buen gobierno que lanzó ya el presidente Nicolás Maduro y que es un poderoso instrumento de gobierno pero también una plataforma tecnológica es decir la Benap pero también una línea de denuncia que es la línea 58 y unificado con el sistema patria bueno ha dado respuesta a un conjunto de necesidades de nuestro pueblo de manera eficiente pero también en la lucha contra el burocratismo solo en cifras presidente han llegado a ese puesto de comando presidencial 1.699.595 casos y solo para poner un ejemplo de los 105.000 casos en materia de agua que es una prioridad hay que recordar que el presidente Nicolás Maduro puso como prioridad agua salud y educación de esos 105.000 denuncias se han solventado 98.000 de esas denuncias es decir una respuesta eficiente del gobierno bolivariano en el tema de agua hemos visto a los ministros gobernadores alcaldes y también por qué no decir los diputados porque todo el año pasado los diputados de la brigada 256 estuvieron desplegando desplegados acompañando el congreso de los servicios públicos acompañando a los alcaldes a los gobernadores a todos los ministros a garantizar que esa denuncia que hace nuestro pueblo pueda procesarse y llevarse a feliz término el presidente ha anunciado que este año fue como lo dije de salud educación y agua y que en este año que entra será la prioridad gas electricidad y telecomunicaciones de tal manera compañero primer vicepresidente que desde esta asamblea nacional queremos felicitar al gobierno bolivariano al gobierno del presidente Nicolás Maduro por esta excelente herramienta de trabajo que es el 1x10 para el buen gobierno que sirve también de ejemplo para los otros países del mundo de cómo nosotros podemos luchar eficientemente para resolver los problemas de las comunidades y siempre haciéndolo como ya es costumbre en revolución de la mano del poder popular porque en este sistema han participado las mesas técnicas de agua las mesas técnicas de electricidad los consejos comunales y las comunas así que que viva el 1x10 para el buen gobierno y que viva el gobierno del presidente Nicolás Maduro muchas gracias ciudadanos primer vicepresidente todo colega diputado gracias diputado William Hill si no se da lectura a la propuesta de orden del día ciudadana secretaria punto número 1 proyecto de acuerdo con motivo a celebrarse el día internacional de la diversidad biológica punto número 2 primera discusión del proyecto de ley de atención integral a las personas sordas o con otra discapacidad auditiva punto número 3 segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de contraloría social esto se llama vicepresidente en consideración la propuesta de orden del día aprobada perdón los honorables diputados y las honorables diputadas que estén de acuerdo en aprobar la propuesta de orden del día sirve a sindicarlo con la señal de costumbre queda aprobada la propuesta de orden del día estamos entrenándonos estamos aprendiendo aquí primer punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo con motivo a celebrarse el día internacional de la diversidad biológica esto se han oído y se perciben en este punto quiero darle la palabra a la diputada Cariela Aray solicita la tribuna de oradores de oradores el concede a la diputada Catuquete Maraisatuma Se responde Yaquera Ineracate Yaquera Hermanas y hermanos Colegas parlamentarios Pueblo de Venezuela y el mundo Que nos ve a través de los medios de comunicación Tengo el honor Una vez más de presentar Un acuerdo de suma importancia Para el mundo, para Venezuela Para nuestro pueblo Quienes formamos parte de este todo Llamados por los pueblos indígenas Del mundo Pachamama O como diríamos nosotros Daunarani, nuestra tierra La diversidad biológica Es el tejido vivo de nuestro planeta Es la base del bienestar humano En el presente y en el futuro Visto desde la cosmogonía De sus guardianes silenciosos Como el equilibrio de la vida misma Porque no podemos hablar De biodiversidad Sin reconocer el importante papel De los pueblos indígenas Para la preservación y conservación No es casualidad Que entre los países Megadiversos de Latinoamérica Y el mundo Se encuentren por ejemplo México, Brasil, Perú, Colombia Bolivia, Ecuador y Venezuela Por mencionar algunos ¿Qué tendrán en común estos países? Todos en su suelo sagrado Antes de ser conquistados Colonizados Los asesinados Vivían en armonía Con la madre tierra Hoy Están siendo atacados Perseguidos Por el imperialismo Depredador Que protege Ese desastroso panorama Del sistema metabólico Destructivo Como es el capitalismo No disfracemos el mal No disfracemos este mal Esta es la principal razón De la destrucción Usando como excusa Siempre la ciencia Y la técnica Con las cuales Explota de manera ilimitada Los recursos De la tierra Cuando hacía una breve Lectura analítica Y científica Sobre este tema Encontré miles De razones Que tenemos Los venezolanos Y las venezolanas Para celebrar El día internacional De la diversidad biológica Razones Tenemos muchas Y por mencionar Algunos ejemplos La constitución De la República Bolivariana De Venezuela En su capítulo 9 De los derechos Ambientales El plan de la patria En su quinto Objetivo histórico Establece la contribución Con la preservación De la vida En el planeta Y la salvación De la especie Humana Un ministerio De ecosocialismo Institutos nacionales La misión árbol Los movimientos Sociales ambientalistas Pero sobre todo Las leyes Para su protección Como la ley Orgánica Del ambiente Venezuela Venezuela siempre La vanguardia Para la salvaguarda De la vida Mientras en otros países La degradación Y pérdida De la biodiversidad Son factores negativos Como por ejemplo En los Estados Unidos De Norteamérica Venezuela Posee el sistema De áreas Protegidas Más extensas De América Latina Las áreas Bajo régimen De administración Especial Con fines Protectores Científicos Educativos Y Recreativos Abarcan una especie Superior Al 57% Del territorio Nacional Conformada Por 247 áreas Distribuidas En 43 parques Nacionales 36 monumentos Naturales 65 parques De recreación 64 zonas Protectoras 7 refugios De fauna silvestre 7 reservas De fauna silvestre Un santuario De fauna silvestre 2 reservas De biósfera Y 22 zonas De interés turístico En el contexto Del programa Del hombre Y la biósfera De la UNESCO Venezuela Ha declarado 2 reservas De biósfera La reserva De biósfera Alto Orinoco Caciquiare Y la reserva De biósfera Delta del Orinoco De donde vengo Inscritas Ambas En la red mundial De reserva De biósfera De la UNESCO Con el objetivo De conservar La biodiversidad Biológica Y los procesos Ecológicos Fundamentales De los ecosistemas Que allí Viven Pero seguramente Habrán quienes Salgan a pretender O a intentar Reputar Estos datos Científicos Tranquilamente Les invitamos A revisar El cumplimiento Del acuerdo global De la biodiversidad De la COP 15 Donde Adoptaron Una hoja De ruta Histórica Para el 2030 Que incluye Objetivos Basados En áreas Como designar El 30% De la superficie De la tierra Como área Protegida Y restaurar Al menos El 30% De la zona De ecosistemas Terrestres Las aguas Continentales Costeros Y marinos Degradados Venezuela Colegas Parlamentarios No solo Está aportando Para ese 30% Está aportando El 57% De nuestro Territorio Para la conservación De la vida Biológica Del mundo Allí están Los datos Son el dominio Público Y es un Honor Ser venezolana Y venezolana Por esto Esta honorable Asamblea Nacional Reconoce Dentro de su seno La diversidad Completa De todos Los sectores Dignamente Representados Y marcamos Hoy Una posición En defensa De los derechos De la madre tierra Nosotros No amparamos Aquellos intentos De terceros Por acabar Con nuestra Biodiversidad Pero no olvidaremos Tampoco A esos Inmorales Llenos de odio Que acabaron Con nuestros Árboles En aquella protesta Que bastante Daño le hizo Al pueblo Vayamos juntos A proteger Nuestra Biodiversidad Les pido Aprobar Por unanimidad Este acuerdo Que es un Reconocimiento A todos Esos Hombres Y mujeres Trabajadores Trabajadoras Del Minet De Imparque De los Movimientos Ecosocialistas De Guardaparques De Niños Y Niñas Exploradores Hasta Cuando Vamos A permitir Que el Capitalismo Está por Encima De la Humanidad No Lo podemos Permitir Aquí Estamos Nuevamente Ante la Opinión Pública Mostrando Al pueblo Venezolano Y al mundo Los dos Modelos Históricamente Enfrentados El modelo Consumista Y depredador Destructivo Que se enfrasca En la Desforestación En el Fracking En la Destrucción Del Ambiente Es el Modelo Capitalista Ante El modelo Ecosocialista Que protege La vida Del Planeta Y que en Venezuela Ha sembrado 32 millones 690 mil 990 Árboles De Diferentes Especies Como parte Del programa Denominado Misión Árbol Creado ¿Por quién? Por Hugo Chávez Hermanos Y hermanas Y continuado Por el Presidente Nicolás Maduro Con la Declaración De 1200 Gracias Viva Viva Presidente Nuestro Presidente Ha declarado 123 mil 423 Hectáreas Como áreas Protegidas Hugo Chávez Decía Parafraseando Al libertador Simón Bolívar Que si la Naturaleza Destructiva Del Capitalismo Se opone Pues luchemos Contra ellas Y hagamos Que nos Obedezcan No esperemos De brazos Cruzados La muerte De la Humanidad Y desde Esta Tribuna De la Asamblea Nacional Hoy Hago Un llamado A los Niños A las Niñas A la Juventud Divino Tesoro Que nunca Dejemos De proteger A nuestra Madre Tierra Seamos Por siempre Los guardianes De nuestra Madre Es Todo Presidente Gracias Colegas Parlamentarios Pido permiso Para dar lectura Al proyecto De acuerdo Adelante Diputada Acuerdo Con motivo A celebrarse El día Internacional De la Diversidad Biológica Considerando Que el pasado 22 de mayo Se celebró El día Internacional De la Diversidad Biológica Aprobado Por la Asamblea General De las Organizaciones De Naciones Unidas Con el Objetivo De Concientizar Respetar Proteger Y salvaguardar La diversidad Biológica Como la Amplia Variedad De plantas Animales Y Microorganismos Existentes Así Como También Incluye La diferencia Genética Dentro De cada Especie Las cuales Deben Ser Preservadas Para Detener Su Pérdida Y Deterior Frente Al Impacto Negativo Ocasionado Por el Cambio Climático Considerando Que la República Bolivariana De Venezuela Ratificó El Convenio Sobre La Diversidad Biológica El 12 De Diciembre De 1994 Así Como Se ha Adherido A Diversos Instrumentos Jurídicos Internacionales A Los Fines De Reafirmar Su Compromiso En La Concientización Preservación Y Protección De La Diversidad Biológica Desarrollando Políticas Planes Y Programas Orientados A Mitigar La Amenaza Que Perjudiquen O Deterioren El Desarrollo Progresivo Y Evolutivo De La Naturaleza Considerando Que El Artículo 127 De La Constitución De La República Bolivariana De Venezuela Establece Como Derecho Y Deber La Salvaguarda Y Mantenimiento Del Ambiente Así Como El Estado Tiene El Deber De Garantizar La Protección Del Ambiente La Diversidad Biológica Los Recursos Genéticos Y Los Procesos Ecológicos Tomando En Cuenta La Nación Venezolana Ocupa El Séptimo Lugar Dentro De Los Países Con Mayor Diversidad A Nivel Mundial Acuerda Primero Celebrar El Día Internacional De La Diversidad Biológica Como Fecha Para Desarrollar Acciones Que Promuevan La Concientización Sobre La Protección Y Mantenimiento De La Diversidad Biológica A Nivel Mundial Segundo Continuar Fortaleciendo Las Políticas Planes Y Programas Dirigidos A Preservar Mantener Y Proteger La Diversidad Biológica Como Los Mares La Flora La Fauna Y Demás Ecosistemas Naturales Dentro Del Territorio Venezolano Tercero Publicar El Presente Acuerdo En La Gaceta Oficial De La República Bolivariana De Venezuela Y Dar Máxima Difusión Del Mismo Dado Firmado Y Sellado En El Palacio Federal Legislativo Sede De La Asamblea Nacional En Caracas A Los 23 Días Del Mes De Mayo De 2023 Años 213 De La Independencia 164 De Gracias Querida Diputada Dejo en el Derecho de Palabra La Diputada Carriana Arriechi Gracias Buenas Tardes Vicepresidente Colega Vicepresidenta En Nombre De Esta Bancada Me Permito Acompañar Y Respaldar El Presente Acuerdo Por supuesto Celebrar La Iniciativa De Esta Asamblea Nacional Y De La Comisión Respectiva Colegas El Compromiso Ético De La Humanidad Por La Protección Y La Defensa De Nuestros Entornos Y Nuestros Ecosistemas Requiere De Un Gran Cambio Que Vaya Mucho Más Allá De Nuestras Tradicionales Creencias Acerca De La Flora Y La Fauna Y Esa Trascendental Decisión Requiere Que Ejecutemos Acciones Con Fuerte Impacto Social Los Nuevos Paradigmas Nos Demandan El Reconocimiento Por Ejemplo De Derechos De Los Animales Derechos Que Se Fundamentan En Una Condición Moral Específica Que Les Da Que Les Otorga Su Estatus De Seres Sintientes Más Allá Como Lo Decía La Colega Que Me Antecedió Más Allá De Una Única Consideración Filosófica Con Un Enfoque Utilitarista O Un Enfoque De Tipo Contractualista Del Cual Solamente Se Desprendan Deberes Hacia Los No Humanos Es Preciso Repensar Y Así Lo Consideramos Desde La Fracción Parlamentaria De Cambiemos Movimiento Ciudadano Que Es Preciso Repensar La Relación Jurídica Hombre Animal Y Que Se incorporen En Ese Análisis Elementos Científicos Y Filosóficos Políticos Y Jurídicos Que Nos Permitan Delimitar De Forma Concreta El Alcance De Los Derechos De Los Animales Y Sus Eventuales Categorías Atendiendo Igualmente A La Distinción No Excluyente Entre Las Especies Sino A Su Grado De Reconocimiento Dentro De La Sociedad Y La Comunidad Política Especialmente Del Finalizar Me Gustaría Incentivar Que Sigamos Creando Conciencia Acerca De La Importancia De Preservar Y Salvaguardar Nuestra Biodiversidad Para Las Futuras Generaciones Colegas Solo Me Resta Exhortarles Y Expresarles Que Tratar A Los Demás Seres Vivos Con Dignidad Nos Hace Mejores Seres Humanos Eso Incluso Me Tomaría La Osadía De Decir Que Nos Hace Más Humanos Gracias Diputada Deben el uso De la palabra Al diputado Reinaldo Rodríguez Buenas tardes Junta Directiva Suajano Primero Vicepresidente Diputado Pedro Infante Hermana Segunda Vicepresidenta Diputada América Pérez Pueblo De Venezuela Colegas Parlamentarios Y Parlamentarias Hemos Solicitado Este Derecho De Palabra Para Respaldar Este Proyecto De Acuerdo Presentado Por La Colega Diputada Cariela Aray Con Motivo A La Conmemoración Del Día Internacional De La Diversidad Biológica O Biodiversidad Proveniente Bios Del Griego Que Significa Vida Y Diversidad Proveniente Del Latín Diversitas Que Significa Variedad Es decir Variedad De Vida Biodiversidad Biodiversidad Es Importante Resaltar O Reforzar Un Poco Más Las Razones Por La Cual Debemos Aprobar Este Proyecto De Acuerdo Hablando De Las Virtudes Que Tenemos Como País Y Como Nación Ya Mencionaba Mi Colega Parlamentaria Que Venezuela Se Ubica Entre Los 10 Primeros Países Con Mayor Biodiversidad Del Planeta Pero También Es Importante Resaltar Que Contamos Con Más De 1.370 Especies De Aves Que Surcan Nuestro Cielo Venezolano Y Que Los Venezolanos Y Venezolanas Contamos En Este País Megadiverso En Plantas Teniendo Al Menos 650 Tipos De Vegetación Albergando Unas 15.000 Unas 15.000 Especies De Plantas Distribuidas Entre Bosques Arustales Herbosales Y Manglares Entre Otros Los Venezolanos Y Venezolanas Tenemos Muchas Razones Por La Cual Sentirnos Orgullosos Y Orgullosas Principalmente Por Nuestra Naturaleza Pero También Por Nuestros Pueblos Tenemos Motivos Para Estar Orgullosos Y Venezuela Siendo Un País Megadiverso Ha Sido Un Regalo Del Cielo Que Nosotros Debemos Conocer Valorar Y Conservar Y Para Ir Cerrando Venezuela Siendo Un País Megadiverso Hablando De Biodiversidad Y Ha Sido Gracias A Nuestro Comandante Hugo Chávez Y Al Trabajo Incansable Del Presidente Nicolás Maduro Con Todas Las Iniciativas Que En Revolución Hemos Querido Y Que Se Ha Hacido Incluso De Nuestro Plan De La Patria Teniendo Como Un Quinto Objetivo Histórico La Preservación Del Planeta Tierra Y De La Especie Humana Mi Llamado Es A Que Especie Humana Hagamos Una Simbiosis Con La Vida Y Sigamos Venciendo Es Cuanto Junta Directiva Gracias Diputado Se va a Cerrar El Debate Se Cierra Las Honorables Diputadas Y Los Honorables Diputados Que Estén De Acuerdo En Aprobar El Acuerdo Con Motivo A Celebrarse El Día Internacional De La Diversidad Biológica Sírvanse Indicarlo Con Este Acuerdo Siguiente Punto Del Orden Del Día Ciudadana Secretaria Primera Discusión Del Proyecto De Ley De Atención Integral A Las Personas Sordas O Con Otra Discapacidad Auditiva Esto Ciudadano Vicepresidente Antes de Iniciar Este Punto Quiero Dar La Bienvenida Y Saludar En Nombre Del Poder Legislativo A Unos Invitados De Honor Que Tenemos El Día De Hoy Acá La Presidenta Del Consejo Nacional De Personas Con Discapacidad La Compañera Zoraida Ramírez Osorio A Doctora Nelly Guerra De La Misión José Gregorio Hernández La Doctora Ana Maravé Del Ministerio Del Poder Popular Para El Proceso Social del Trabajo El Señor Aníbal Rafael Coltab Vivas Hijo De Nuestro Querido Diputado Aníbal René Coltab Vivas Está El Señor Rafael Humberto Vivas Invitado Especial William Chacón Y Gloria Centeno Bienvenidos Bienvenidas Todas Y Todos Quiero Quiero Dejar En el Derecho De Palabra Para Presentar Este Proyecto De Ley Al Diputado René Coltab Vivas Pide La Tribuna De Oradores Se Le Concede Muy Buenas Tardes Aunque Está Ausente Nuestro Presidente Rodríguez Saludos A Nuestro Primer Vice Presidente Pedro Infante A Nuestra Segunda Vice Presidenta América Pérez A Nuestra Secretaria De Nuestra Asamblea Apreciada Rosal Bajil A Nuestra Segunda Subsecretaria Hernández A Todos Nuestros Diputados Y Diputadas Con El Corazón De Venezuela Un Gran Abrazo El Día De Hoy Quiero Agradecer Al Presidente Chávez Porque Es Posible Que Esto Se Haga Que Esto Sea Una Realidad Verdaderamente Es Posible Yo Quisiera Por Favor Recordar Lo Que Dice El Artículo 81 Y Pido Que Todos Se Pongan De Pie Para Citar Este Artículo 81 En Parte Ese Artículo 81 Da Gracias al Presidente Chávez Y a Nivel Internacional Por El Reconocimiento De La Lengua De Seña Y Por Nosotros Nosotros Yo Me Siento Muy Orgulloso Me Siento Muy Orgulloso De Esta Propuesta De Ley Y Miles De Sordos En Diferentes Estados También Lo Están Miles De Sordos No No Tienen Dominio De La Lengua De Señas O Al Menos Poco Mientras Que Las Personas Sordas Si Son Usuarias Eficientes De La Lengua De Seña Tienen Una Identidad Tienen Una Cultura Propia Y Se Manejan Con La Lengua De Señas Venezolana Esa 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 Comunidad Sorda Esta Ley Excelente Ley Es Muy Importante Porque Reconoce Como Lengua De Señas Como Lengua Oficial Del País Y Eso Es Un Hito Así Como Las Lenguas Indígenas Han Sido Reconocidas Como Lengua Oficial Y Existe Su Respeto Yo Como Persona Sorda Que se Le dé Ese Estatus A La Lengua De Señas Como Lengua Oficial Del País Y Todos Nosotros Como Diputados Y Diputadas Y Vemos Y Nos Podemos Comunicar Y Aprender Esta Lengua Y Hacer Una Difusión En Diferentes Estados Recoger Propuestas Construir País Seguir Avanzando Porque Esto Es una Necesidad Aquí Parte De esta Ley Tiene Tres Capítulos Y 22 Versículos Esto Es Excelente Y Por Supuesto Que Esta Ley Próximamente Va a Seguir En Construcción Es Un Tema Bastante Positivo Parte De Ese Espíritu De La Ley Cual Es El Reconocimiento A La Comunidad Sorda De Venezuela Una Comunidad Que Tiene Lucha Una Comunidad Que Está Luchando Que Es Parte Del Pueblo De Venezuela También El Reconocimiento Y La Atención En Diferentes Espacios En Educación En El Área Laboral En Tecnología En Capacitación Laboral Qué Importante Es Esto Que Los Jóvenes A Desenrollar A Desenvolverse Para Un Futuro Que A Comunicarse Y Qué Importante Que Nosotros Como Diputados Demos Atención En Este Aspecto Que No Pensemos Que Esto Es Difícil Comunicarnos Con Otras Personas Es Un Deber De Toda Persona Comunicarse En Lengua De Seña Debemos Hacer Eso Hay Hay Hacer Un Movimiento Regional Movimiento Estadal Esto Es Muy Importante Yo Quisiera Dejar Claro Ante Todos Nosotros Acá Que También Esta Ley Consangra A La No Discriminación Por Ejemplo Un Término Peyorativo Es decir Mudo Anteriormente Alguna Persona Pudiese Decir Sordo Mudo Ahora No Ese Término Ya Hay Que Borrarlo Debe Quedar En El Pasado Simplemente Se nos reconoce como personas sordas o personas con discapacidad auditiva. Y esto hay que darle divulgación a los jóvenes en diferentes espacios. Asimismo, la barrera comunicativa hay que desaparecerle. Hay que hacer mayor accesibilidad en este aspecto. Por ejemplo, mi hijo, desde bebé, él sabía que yo soy sordo. Y poco a poco a mi hijo yo le fui enseñando la lengua de señas. Yo me fui comunicando con él, hablando en lengua de señas. Y él también aprendía español en su forma escrita. Mi hijo está ya sentado allá arriba. Y él es oyente, pero desde bebé empezó a aprender la lengua de señas. Y es bueno, es bueno. Quizás en un futuro sea un intérprete profesional. Así que todos nosotros, de igual manera, ojalá podamos aprender dicho idioma, dicha lengua. Otro aspecto, acá está mi invitada una niña sorda y su mamá. Bueno, no están, pero la experiencia ha sido maravillosa. Ellas se comunican, aprenden lengua de señas. Y quiero agradecer, pues, a su mamá, a su familia, que ha sido de aporte y ha sido de unidad para esta y muchas otras experiencias. Así que quiero agradecer por la participación de todos. A la comisión, donde está el presidente Rodolfo Crespo, muchas gracias por ese trabajo. Verdaderamente, compañero, agradecido por el trabajo. También a la diputada Yurami, que con esfuerzo, una mujer que me siento muy orgulloso de ella por todo el apoyo recibido. Felicitaciones. Asimismo, a la abogada Luz, a la diputada Gabriela Chacón, también. También a muchas otras personas que, dejo de nombre. Todos, todos los diputados que han trabajado de alguna manera u otra. También al, por supuesto, el primer vicepresidente Infante. Yo me siento muy orgulloso, porque es primera vez en la historia que un sordo se para aquí, aquí a hablar en lengua de señas. Yo aquí, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Darío Vivas, que viva la revolución, que viva la patria. Venceremos. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Corazón. Gracias, diputado René Coltat Vivas. Vamos a dejar en el derecho de palabra al diputado Omar Ávila. Pide la tribuna de oradores, se le concede. Sí, ciudadano presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Más allá de los objetivos, de la finalidad de esta ley, los cuales ya el diputado René Coltat manifestó de manera clara y precisa, considero importante destacar el arduo trabajo que desde esta Asamblea Nacional hemos venido realizando en aras de avanzar hacia esa Venezuela de la inclusión, en la que nadie se quede atrás y así garantizar los derechos humanos de este sector y seguir avanzando para lograr un país cada vez más inclusivo. A nuestro juicio, esta es una de las leyes más importantes de ese conjunto de normas que venimos trabajando desde este Poder Legislativo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, por ser esta una discapacidad invisible. Sin embargo, no veo a las personas sordas como personas con discapacidad, sino más bien como una etnia que posee su propia lengua, cultura, su manera de ver y vivir la vida. Por eso, esta ley está desarrollada pensando más en el respeto, en los derechos e incorporación de la lengua de señas venezolana como un idioma obligatorio en nuestro país, que es su lengua natural y la manera de comunicación oriunda. Desde esta oposición democrática, desde esta oposición con posición, nuestra apuesta sigue siendo a construir esa Venezuela de progreso entre todos. Por ello, tenemos siempre puesta nuestra mirada hacia adelante. Leyes que perduren en el tiempo, que sean para todos, es decir, que garanticen un mejor futuro. Entre las leyes que hemos aprobado hasta el momento, está la ley especial para trabajadoras y trabajadoras con discapacidad, está la ley de atención integral para las personas con espectro autista, que son hijas, junto a esta, que vamos a aprobar hoy con las dos manos y por unanimidad, son hijas de la ley orgánica para la integración, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad. La cual está a la espera de ser sancionada desde abril del 2022, que ha sido adecuadamente consultada con las organizaciones de las personas que trabajan por y para las personas con discapacidad y también ha sido suficientemente discutiva como para terminar de aprobarla. Y por ello, desde la Alianza Democrática, reafirmamos la importancia, la urgencia de que traigamos a segunda discusión este proyecto de ley. Desde la Subcomisión para la Protección Social, Sistema de Misiones y Grandes Misiones, seguiremos avanzando con las leyes restantes para este sector como lo es el de las personas ciegas o con discapacidad visual, junto al diputado Emilio Colina, así como haremos lo propio con la colega María Gabriela Vega para culminar el de las personas con discapacidad motora, neuromuscula esquelética y talla baja. Y en lo personal hemos estado haciendo todos los contactos y reuniones necesarias para que podamos presentar ante la comisión que preside el colega diputado Rodolfo Crespo, entre la Comisión de Desarrollo Social Integral, el proyecto de ley para las personas con discapacidad mental, intelectual, mental, psicosocial, o sea, síndrome de Down, y las personas con discapacidad producto de enfermedades de baja prevalecencia. Esto para poder cubrir todas y cada uno de los tipos de discapacidad. En fin, nosotros desde la Alianza Democrática seguiremos trabajando, dejando a un lado nuestra ideología, nuestra afiliación política y abogando por la inclusión para lograr canalizar todas y cada una de estas leyes que van en beneficio de una sociedad más justa y en igualdad de condiciones. Para finalizar, considero importante que hay conceptos que debemos conocer y manejar en relación, valga la redundancia, a esta importante comunidad para diferenciar a una persona sorda de una persona con discapacidad auditiva, así como a la comunidad sorda en general. Para lo cual pido, con la anuencia del ciudadano presidente, que Secretaría lea el artículo 5 de este anteproyecto de ley. No, pero más bien, diputados, recuerden que aquí se presenta exposición de motivos y estructura de la ley. Dejemos eso para el debate, consulta pública y después la segunda discusión de la ley. Yo más bien pido que cierre su intervención y continuamos con el debate. Sí, no, es que más nada que decir, solo era eso, que hay tres conceptos allí para diferenciar lo que es una persona sorda de una persona con discapacidad auditiva, así como lo que es la comunidad sorda en general. Querido diputado, está extraordinaria la participación, pero estaríamos fuera de orden. Chévere. Primera discusión de un proyecto de ley, para eso es la consulta pública. Pero invito, o sea, entonces hago la invitación a todos los colegas diputados a que se lean en principio, antes de salir a esta consulta pública, esos tres conceptos que debemos de manejar, digamos, al pelo. Gracias, querido diputado. Tiene la palabra la diputada Yurami Quintero. Buenas tardes, saludo al primer vicepresidente, saludar a nuestra segunda vicepresidenta, la compañera América, a todos nuestros diputados y diputadas, y por supuesto al pueblo venezolano que nos está observando el día de hoy. Bueno, quería en primer lugar reconocer y felicitar que el día de hoy es un día histórico, primero porque un diputado nuestro con discapacidad auditiva, sordo, está presentando un proyecto de ley muy bonito y muy importante para nuestro país. Solo en una revolución y en un país como nuestro, le damos la oportunidad y la posibilidad a personas con discapacidad para que tengan un derecho de palabra, para que sean protagonistas y sean los principales responsables de llevar leyes tan importantes para la protección y atención de nuestro pueblo venezolano. Así que, bueno, un abrazo y nuestra felicitación a nuestro diputado René, un aplauso para él por esa presentación tan extraordinaria del día de hoy. Con respecto al tema de la ley, bueno, queremos de manera muy general enfocar que no es otra cosa que el reconocimiento de la comunidad de sordos, una población muy importante que de alguna u otra manera durante muchos años ha venido luchando por su reconocimiento, así como nosotros hemos presentado la ley para las personas con trastornos del espectro autista. Estamos presentando este proyecto de ley que garantiza de alguna u otra manera la atención, la incorporación y la inclusión a nuestra sociedad para que tengan una educación más adaptada a sus principales necesidades, a sus principales capacidades y la atención en materia de salud. En este proyecto también estamos incorporando como un protagonista y como una población también importante que son los intérpretes y los traductores, quienes son las principales responsables de traducirnos y de interpretarnos también lo que nuestras personas con discapacidad auditiva o sordos puedan de alguna u otra manera tratar de expresarnos a cada uno de nosotros. Y no es otra cosa que el reconocimiento también de lo que es la lengua de señas venezolana como el idioma oficial de las personas sordas. Creo que eso es lo más importante dentro de lo que estamos estableciendo en la ley y creo que a partir de este momento pues vamos a generar todo un debate en la consulta pública a nuestro pueblo venezolano. Así que invitamos a todas las comunidades sordas, a toda la población venezolana, a las personas con discapacidad a que nos sumemos a este debate tan bonito y reconocer que también fue una iniciativa de las organizaciones bolivariana venezolana de sordos quienes introdujo este proyecto ante la comisión y que bueno hoy ante la voz del diputado René pues estamos presentando este proyecto. Así que bueno, esperamos la aprobación de nuestra Asamblea Nacional de Diputados y Diputadas de este anteproyecto, de este proyecto de ley para la consulta pública, para la atención a las personas sordas y con discapacidad auditiva. Gracias. Gracias querida diputada. Se va a cerrar el debate. Cerrado. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar en primera discusión el proyecto de ley de atención integral a las personas sordas o con otra discapacidad auditiva. Sírvanse indicarlo con la señal de costumbre. Se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley de atención integral a las personas sordas o con otra discapacidad auditiva y se remite a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión de conformidad con la establección del artículo 104 del reglamento interior y de debate. Quiero felicitar a la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, a nuestros invitados especiales que se encuentran el día de hoy acá, a todas las organizaciones de sordos y de personas con discapacidad auditiva que han presentado esta iniciativa legislativa e instruir a un amplio e incluyente proceso de consulta pública para este hermoso proyecto, hermoso y justo proyecto de ley. Siguiente punto del orden del día, Ciudadana Secretaria. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de Contraloría Social. Esto, Ciudadano Vicepresidente. Ciudadana Secretaria, sirve a sedar lectura a la segunda discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica de Contraloría Social, artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes. Quiero saludar, antes de iniciar la lectura del proyecto de ley para su segunda discusión, a unos invitados e invitadas especiales que tenemos acá el día de hoy. Está la doctora Ana Carolina Reyes, de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Control Social de la Contraloría General de la República. Está el compañero Víctor Justo, del Movimiento Social, Contraloría Social, Luchadores de la Patria. Está el compañero Richard Navarro, Movimiento Social, Contraloría Social, Darío Vivas. La profesora María Magdalena Zambrano, del Movimiento Cultural Bolívar Insurgente. Y el doctor Ibrahim Infante, del Movimiento Social de Jóvenes del Barrio. Bienvenidos, bienvenidas, invitados especiales. Adelante, secretaria. Primero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación de la ley, quedando redactada de la siguiente manera. Título de la ley, Ley Orgánica de Contraloría Social. Esto, ciudadano vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Segundo, se propone aprobar con modificación la denominación del título 1 por el capítulo 1, quedando redactado de la siguiente manera. Primero, a cápice, capítulo 1, disposiciones generales. Esto, ciudadano vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Tercero, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 1, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto fortalecer y desarrollar la Contraloría Social como ámbito de actuación del poder popular, mediante el impulso de procesos que permitan la participación protagónica de la ciudadanía a través de la formación, prevención, vigilancia, supervisión, evaluación, seguimiento y control de la gestión pública y popular, así como de las actividades del sector privado que afecten los derechos o intereses colectivos, en corresponsabilidad con los órganos y entes del poder público para la defensa integral de la Nación, la lucha contra la corrupción y el burocratismo. Esto, ciudadano vicepresidente. Cuarto, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 2, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe contra la orilla social. Esto, ciudadano vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Quinto, se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo 2, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 2. La Contraloría Social es un ejercicio concreto del poder moral del pueblo y un medio necesario para desarrollar la participación protagónica de la ciudadanía. Sobre la base del principio constitucional de corresponsabilidad, es una función compartida entre los órganos y entes del poder público. La ciudadanía y las organizaciones e instancias del poder popular para garantizar que la gestión pública y popular, así como las actividades del sector privado que puedan afectar derechos o intereses colectivos, se realicen de manera transparente, eficaz y eficiente en beneficio de la sociedad, en consonancia con el plan de la patria. Esto, ciudadano vicepresidente. En consideración, ha aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Sexto, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 3, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 3. El propósito del control social es la prevención, vigilancia, supervisión, evaluación, seguimiento y control de la gestión pública, popular y las actividades del sector privado que afecten los derechos o intereses colectivos, por parte de las organizaciones o instancias del poder popular, en corresponsabilidad con los órganos y entes del poder público. Esto, señor vicepresidente. En consideración, ha aprobado. Siguiente. Séptimo, se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo 4, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 4. Las disposiciones de esta ley son aplicables a los órganos y entes del poder público, a las organizaciones e instancias del poder popular y a las personas del sector privado que realicen actividades con incidencia en los derechos o intereses colectivos, sin más limitaciones que las establecidas para asegurar la preservación de la seguridad interior y exterior, la investigación criminal, la intimidad de la vida privada, el honor, la confidencialidad y la reputación. Esto, señor vicepresidente. En consideración, ha aprobado. Siguiente. Octavo, se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 5, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 5. Esta ley tiene como finalidad, 1. Promover y desarrollar la Contraloría Social como ámbito de actuación del poder popular. 2. Incorporar a la ciudadanía en el ejercicio del control social sobre la gestión pública y popular, así como de las actividades del sector privado, que puedan afectar derechos o intereses colectivos. 3. Fomentar el trabajo articulado de las organizaciones e instancias del poder popular con los órganos y entes del poder público para el ejercicio efectivo del control social. 4. Garantizar a las ciudadanas y ciudadanos en el ejercicio de la Contraloría Social el derecho a obtener oportuna respuesta sobre los requerimientos de información y documentación relacionados con sus funciones de control. 5. asegurar que las funcionarias y funcionarios públicos, empleadas o empleados públicos, voceras y voceros del poder popular, así como todas las personas que, de acuerdo a la ley, representan o expresen derechos o intereses colectivos, rindan cuentas periódicamente de sus actuaciones o gestiones ante las organizaciones e instancias del poder popular con competencia en materia de Contraloría Social. 6. contribuir en la lucha frontal contra la corrupción y el burocratismo. Esto, señor vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Noveno. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 6, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 6. La Contraloría Social como herramienta de salvaguarda del patrimonio público en el ejercicio de la función pública y popular como instrumento de lucha contra la corrupción, el burocratismo y en defensa de la moral y ética bolivariana se rige por los principios y valores socialistas de 1. Democracia participativa y protagónica. 2. Interés colectivo. 3. Gratuidad. 4. Equidad. 5. Justicia. 6. Igualdad social. 7. Complementariedad. 8. Diversidad cultural. 9. Defensa de los derechos humanos. 10. Corresponsabilidad. 11. Cooperación. 12. Solidaridad. 13. Transparencia. 14. Honestidad. 15. Eficacia, eficiencia y efectividad. 16. Universalidad. 17. Responsabilidad. 18. Deber social. 19. Rendición de cuentas. 20. Libre debate de ideas. 21. Voluntariedad. 22. Sustentabilidad. 23. Defensa y protección ambiental. 24. Garantía de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes y de toda persona en situación de vulnerabilidad. 25. Defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional. Esto, señor vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente punto, señora secretaria. Décimo. Se propone aprobar con modificación el título 2 por el capítulo 2, quedando redactado de la siguiente manera. Acápite capítulo 2 del ejercicio y los medios de la Contraloría Social. Esto, señor vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo primero. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 7, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe medios de ejercicio. En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo segundo. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 7, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 7. Sin prejuicio de cualquier iniciativa popular que surja de la dinámica de la sociedad, con fundamento en el principio constitucional de la soberanía y de acuerdo con la ley, el control social se ejerce a través de los siguientes medios. 1. Individual. Cuando la persona formula o dirige una solicitud, observación o denuncia sobre asuntos de su propio interés o relacionados con derechos o intereses colectivos. 2. Colectivamente. A través de la constitución de las organizaciones e instancias del poder popular, por iniciativa popular, conformadas por dos o más personas, para ejercer el control de manera temporal sobre una situación específica y circunstancial, o permanentemente sobre cualquier actividad del ámbito del control social. Estas últimas deberán cumplir con las formalidades de constitución establecida en las leyes, reglamentos y resoluciones. Esto, ciudadano vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Décimo tercero. Se propone aprobar con modificaciones el contenido del artículo 8, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 8. Las personas que ejercen la Contraloría Social tienen los siguientes deberes. 1. Cumplir sus funciones con sujeción estricta a esta ley y las que regulen la materia de del ámbito de su actuación en el ejercicio del control social. 2. Informar a sus organizaciones sobre las actividades, avances y resultados de las acciones de prevención, vigilancia, supervisión, evaluación, seguimiento y control. 3. Presentar informes, resultados y recomendaciones a los órganos, entes, organizaciones sobre las cuales ejercen el control social. 4. Remitir informes de avances y resultados de sus actividades a los organismos públicos a los que competa la materia de su actuación y a los órganos de control fiscal. 5. Hacer uso correcto de la información y documentación obtenida en el ejercicio del control social. 6. Formarse integralmente en materia de Contraloría Social y multiplicar los saberes de su comunidad, así como en la organización e instancia del Poder Popular de la cual forme parte. Esto, señor vicepresidente. En consideración, ha aprobado. Siguiente, señora secretaria. Décimo, cuarto. Se propone aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 12, quedando redactado de la siguiente manera. Epígrafe, facilidad de desempeño. Esto, señor vicepresidente. En consideración, ha aprobado. Siguiente, señora secretaria. Décimo, quinto. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 12, que pasa a ser el artículo 9, quedando redactado de la siguiente manera. Artículo 9. Los órganos y entes del Poder Público, las organizaciones e instancias del Poder Popular y las personas del sector privado que realicen actividades con incidencia en los derechos o intereses colectivos, cualesquiera sea su naturaleza, están obligados a prestar la debida atención y apoyo a quienes ejercen la Contraloría Social, así como habilitar los medios necesarios y suficientes para su labor. Los supervisores inmediatos de la Administración Pública o empleadores del sector privado deben garantizar y facilitar a las trabajadoras y trabajadores el ejercicio del control social en su ámbito laboral. sin que se vea afectada la eficacia del funcionamiento de la institución o empresa. Esto, señora vicepresidenta. En consideración del artículo 9 leído, aprobado. Siguiente, señora secretaria. Décimo sexto. Se sugiere suprimir el artículo 7. Esto, señora vicepresidenta. Consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo séptimo. Se propone incorporar un nuevo capítulo 3, quedando redactado de la siguiente manera. Acápite capítulo 3, Sistema Nacional de Contraloría Social. Esto, ciudadano vicepresidente. Está pidiendo la palabra la diputada Blanca Cao. Adelante. Ciudadanos vicepresidentes, solicitamos diferir el debate de nuestra ley a partir de este artículo. Ok, los diputados y diputadas que estén de acuerdo en diferir el debate de segunda discusión de la ley orgánica de Contraloría Social. El proyecto de la ley de reforma de la ley orgánica de Contraloría Social. Hacerlo con la señal de costumbre. Se aprueba el diferimiento. Se convoca... Perdón. Maquillame. Se levanta. Siguiente punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda, ciudadano vicepresidente. Se levanta la sesión y se convoca para el próximo jueves 25 de mayo. Muchas gracias, diputados y diputadas. Después pasa por mensajes de texto de la valoración de la suplencia que realiza el día de hoy. Gracias. Siguiente punto en el orden del día, ciudadano vicepresidente. y de esta manera concluye la sesión ordinaria de hoy 23 de mayo del 2023 en la cual se cumplieron todos los puntos contemplados en el orden del día en el primer punto tomaron la palabra los diputados Cariela Aray por Cátedra Huaycaipuro Carliagni Arriechi y el diputado Reinaldo Rodríguez por el Partido Socialista Unido de Venezuela siendo este punto aprobado por unanimidad de igual manera el segundo punto de la agenda del día contó con los derechos de palabras otorgados a los diputados René Coltat, el diputado Omar Ávila y la diputada Yurami Quintero por el Partido Socialista Unido de Venezuela quedando este punto aprobado de igual forma la discusión del tercer punto quedó diferido por petición de la diputada Blanca Ecau de esta manera despedimos este espacio retornando el pase a nuestra programación habitual invitando a todas y a todos a mantenerse en nuestra sintonía no sin antes recordarles que la información parlamentaria de primera mano la consigue por acá, por ANTV, tu canal al Parlamento muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!